Los trabajos de Willy Pregliasco en torno a la masacre de Trelew fueron tan relevantes que lograron determinar la responsabilidad de los marinos en el hecho. Los aportes fueron clave y llevaron a Pregliasco a prestar declaración en un juicio civil que se hizo en Miami contra uno de los responsables, el marino Roberto Bravo. Los dos primeros elementos fueron los tomados en el juicio en la Argentina. Nosotros fuimos a declarar en el 2010, en el juicio que se hizo en Raus, que terminó en la condena de todos los oficiales que estaban en el lugar, más uno de los bar de cárceles. Y se pidió la extradición de Bravo. Todos los militares fueron enviados a Estados Unidos inmediatamente después del hecho. Y uno por uno fueron volviendo, pero Bravo se queda en Estados Unidos, se va de la Armada, hace una empresa y hace mucha plata allá. Y se hace ciudadano norteamericano. Entonces cuando se pide la extradición para el juicio es denegada y Bravo no fue enjuiciado en ese juicio en la Argentina. Pasaron los años y una organización norteamericana, la CJA que se parece mucho al CELS por la forma de trabajar, que es de abogados, que se dedica a extraditar represores de otros países que han pedido el asilo a Estados Unidos, que tiene la ciudadanía norteamericana. Entonces deciden tomar el caso, usar una ley que permite hacer una demanda civil por hechos cometidos en otros países y los familiares de las víctimas hacen una demanda en Estados Unidos. Entonces se va a un juicio conjurado, donde gente que no sabe absolutamente nada de la Argentina, hay que contarle cuál era el contexto en el que sucedió la masacre de Trelew, cuál es la historia argentina de aquel momento y a exponer los hechos y las evidencias que había. Y ahí ellos me llaman a mí a declarar a Estados Unidos. Eso fue para mí un desafío fabuloso, porque había abogados muy buenos entrenándome para hacer eso. Se tradujo la pericia al inglés, se le dio el formato que necesitan los jugadores norteamericanos y tuve que estudiar un montón para ver cómo eran las reglas para hablar, porque está muy pautado en el sistema norteamericano cómo funciona eso. Y bueno, fui a Estados Unidos a declarar. Y antes que declare yo, declaró Bravo ante un jurado popular, eran todos laburantes de allá. Era muy interesante el contexto en el cual se estaba desarrollando la discusión. Y Bravo, básicamente, ante cualquier cosa que se le plantea, él dice, bueno, fue hace mucho tiempo, no me acuerdo, no sé si se lo quería corregir en algo, él decía, sí, lo que pasa es que pasaron 50 años del hecho. Y insiste en esa temática hasta que le preguntan sobre cómo le arrebata a Pujadas el arma a Sosa. Y él dice, sí, eso me acuerdo perfectamente, se los puedo contar bien. Entonces pide salir del estrado, se para frente al jurado y cuenta cómo Pujadas lo toma del cuello a Sosa le pone la rodilla detrás de la rodilla de él, se empieza a caer y ahí le saca el arma y dispara agachado. Entonces el abogado, que no era ningún lerdo, le hace confirmar la posición de disparo y todo eso, le hace ubicar en el plano desde dónde había estado disparando y eso era absolutamente incompatible con la trayectoria que yo había encontrado. Así que al día siguiente declaré yo y el momento importante fue cuando me preguntan sobre cómo tendría que haber sido el disparo de acuerdo a la trayectoria. Y ahí pedí pararme en el mismo lugar que se paró Bravo y les mostré la diferencia que había entre la posición que saldría de la trayectoria con la posición que él había marcado. Y eso fue, no fue lo único que había para mostrar que la tesis de la Armada era mentira, pero fue muy impactante. De hecho, después de mi declaración se empezó a hablar de la prescripción, de la prescripción de la, porque habían pasado muchos años y ya no se habló más de las responsabilidades penales de Bravo en el tema. Así que, como ven, me agarró un palito en la puerta y resultó tener un protagonismo inesperado en el juicio de allá de Miami. Una de las cosas que me parecen interesantes sobre cómo lo que estamos haciendo es que nosotros trabajamos haciendo las reconstrucciones, pero en las reconstrucciones aparecen un montón de temas chiquitos de física que falta investigar. O desarrollamos una técnica que no existe y que necesitamos que exista para poder usarla. Entonces, una vez que se acaba el trabajo pericial, hay un montón de tiempo donde no hay pericias y ahí hacemos investigación. Y hacemos investigación para llenar esos huecos, para generar conocimiento y dejarlo bien fundamentado sobre temas que vimos que faltaban. Entonces, nos dimos cuenta que podemos seguir siendo investigadores en física en temas muy diversos y a la vez hacer estas asesorías periciales. Es como que tenemos dos modos de trabajo, uno en demanda y otro en construcción de las teorías que usamos. En ese sentido, sí me parece que hay un gran campo dentro de lo que son los institutos del CONICET y dentro de lo que es la formación incluso de la policía científica para generar conocimiento. Y es un problema mundial, no es un problema que tenemos acá en la Argentina. En general, la academia está dedicada a cosas top, digamos, descubrimientos muy recientes y las ciencias forenses son cada vez más necesarias, pero no tienen el fundamento de investigación que hacen falta para ser usadas con más certeza. Entonces, de alguna manera hay que generar una intersección de intereses para generar conocimiento y tener ciencias forenses más sólidas en cuanto a su conclusión. Gracias.